Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. El tema, de verdad, ayer Victoria Tordosa Paz largó una consignadura, dijo, estamos ahí piloteando un golpe blando. Y la verdad no me parece un despropósito, creo que es una declaración atinada. Si no, ¿cómo habría que llamarle a esto de golpear los precios, golpear el tipo de cambio, asistir el escepticismo con la política y el Estado? Y se llama eso, se llama golpe blando. Antes los golpes eran con Cañón y Coronel y ahora los golpes son así. Minando la confianza popular, deteriorando el protagonismo, minando la confianza a la hora de administrar los pocos mangos que tenemos. Creo que las reacciones al golpe blanco están siendo, al golpe blando, con dedo y dedo, están siendo buenas, creo que son buenas. Por un lado, un ministro, un ministro, un ministro, sale a exponerse con un discurso de nacionalismo económico al que a mi juicio hay que agregarle cosas. Está bien lo que dijo, pero no alcanza, está bien reivindicar la política de precios, pero no solo alcanza con la política de precios. Hay que hacer anuncios y esos anuncios tienen que tener un fuerte corte distributivo y hace falta anuncios duros a la hora de perseguir agroexportadores, normalmente contrabandistas. Eso que yo contaba ayer, que evaden 40.000 millones de dólares por año, a la hora de decir que vamos a hacer con los que tomaron deuda para ganar elecciones y las fugaron del país, ¿qué vamos a hacer? ¿No hay discurso para eso? Tiene que haber un discurso también para esto. A ver, está bueno el camino que ensaya Guzmán, pero hay que profundizarlo, porque si lo dejamos solo ahí, no alcanza. Así que confío que en los próximos días le vayan agregando cosas hasta que esto se transforme en un discurso totalmente kirchnerista, totalmente kirchnerista. Ayer estuve investigando, porque bueno, de golpe muchas cosas se dan así, que uno entienda de dónde salieron. El otro día hablé con Emilio Pérsico y me decía, mira, probablemente haya un acto de homenaje a Néstor Kirchner en el CFK, estemos atentos. Bueno, finalmente, desde el domingo empezó a hablarse de la cancha de Deportivo Morón, que se haría un acto. Bueno, ayer averigüe, y si bien el único orador en Morón es Alberto Fernández, es un acto que empujó a encuentro. Bueno, la Cámpora y el Movimiento Evita no han abierto mucho la jugada, no han invitado al resto de los grupos, por lo menos a nosotros no nos llegó absolutamente nada. Y cuando hice las contras, me dijeron, mira, es un acto más de campaña. Bueno, en buena hora, bueno, voy a tener su acto de homenaje, seguramente habrá más actividades en este sentido en otros lugares del país. Y nosotros seguimos trabajando para que el jueves 28 a la una del mediodía nos juntemos en la avenida de mayo y 9 de julio y marchemos juntos al Congreso de la Nación contra el Fondo Monetario Internacional, contra este presupuesto que nos quiere imponer el Fondo Monetario Internacional. Y salimos a decirles claramente que no a este tipo de imposiciones. Y no solo no queremos pagar, porque no pagamos estafas, sino que además denunciamos con el dedo índice levantado, poniéndoselo en el pecho, a aquellos que tomaron deuda para enriquecerse. Y señalamos a los ladrones. Y, oh, qué casualidad, casi a esa misma hora va a estar en Dolores Mauricio Macri, convocado a indagatoria por el juez Bava, en una causa que casi instruyó completamente a lejos Ramos Padilla, de espurchas a los familiares de Lara San Juan. Ahí están mis abogados para ver si se suman a esa causa, con la carpeta que me entregó la Agencia Federal de Inteligencia, donde hay 500 hojas donde narran descriptivamente, también cómo me criaron a mí, ¿no? Y esto dicho oficialmente por la AFI. Es un momento complejo, un momento muy, muy, pero muy difícil, donde, bueno, tenemos que transcurrir hasta el 14 de noviembre, para que podamos, ¿no? Es llamativo como ayer salieron las filiales de las empresas de Estados Unidos en la Argentina a criticar el congelamiento, casi llamando a la desobediencia civil ilegal, porque un congelamiento que, bueno, es menester formular por estas horas. Algo que no dije, pero también lo quiero decir así con mucho énfasis, ayer el dólar bajó un peso con 50. Cerró a 100, estaba a 195 y cerró a la tarde a 193 con 50. Quiero recordarles a los arboreros del fracaso que a Guzmán ya le pasó esto hace un año y el dólar también se le había ido a 190 pesos y logró bajarlo a 148. Ojalá que volvamos a recorrer el mismo recorrido, que volvamos a, digamos, a conseguir los mismos objetivos que ya se consiguieron. Me gustaría que de acá al día de la elección tengamos una permanente baja y que tendrían que apostar a la devaluación, erran. Y con lo económico pierdan. Que haya sido un mal negocio para sus bolsillos. Y recuerdo con entusiasmo que esto ya les pasó hace un año. ¿No? Apostaron a la devaluación, se intervino y, bueno, fue fantástico, ¿no? Siguen con la cantinela de los mapuches, ¿no? Siguen agitando los trapos del terrorismo. He escuchado cantidades industriales de pavadas y de mugre carente de todos sentidos, ¿no? Miren, yo sé que se hacen marchas a lo de Lewis, a lo de Benetton, pero, bueno, yo tengo un orgullito que quiero compartir con ustedes. Siendo subsecretario de Tierras de la Nación, el primer subsecretario de Tierras en la historia de este país, de Tierras para el Hábitat Social, un día, hace ya unos años, viajé al paraje Yajaberé en Corrientes, y en Yajaberé tomé una medida histórica. Todo empezó así, les voy a contar brevemente la historia. Un día vino una doctora, una médica, a verme a mi despacho en Corrientes y Talcahuano, y me dijo, mire, el día ayer quise atender un parco en Yajaberé, y no pudo entrar porque Douglas Tompkins, multimillonario norteamericano, tiene alambrada la ruta 6, la ruta, yo soy una señora de entrada en años, no pude salir, el bebito, y murió la mamá. Bueno, pegué un puñetazo en el escritorio, terminé en el despacho del general Bendini, le dije, general, necesito ir a Corrientes, ¿en qué me podés ayudar? Y me dijo, bueno, cuatro camiones del ejército, con ocho subtenientes cada uno, ok, ok, al otro día yo estaba allí en Concepción, fuimos rápidamente hasta el parraje de Yajaberé, íbamos por la ruta 6, y así como me escuchan, me encontré con la tranquera en medio de la ruta, la tranquera de Douglas Tompkins, me bajé con los oficiales del ejército, le ordené que sacaran 300 metros de cada lado, los alambres, me compré una buena tenaza para cortar hierro del 30, y con las diputadas correntinas a la serie Ferreira, madre e Isha, nos sacamos la foto, cortando las cadenas al campo de Tompkins y tirándolas a la mierda. Después, por otros conflictos me tuve que ir del gobierno, pero les puedo asegurar que iba por Benetton y por Lewis, y por todos los delincuentes que están a lo largo de la cordillera de los Andes, violando, siendo extranjeros, violando la ley de fronteras, que prohíbe expresamente la presencia como titulares de dominio de extranjeros a 400 kilómetros de la frontera. se salvaron por ahora, ¿no? A mí no me gusta hacer actos simbólicos. ¿Saben cómo terminó la historia de Yajaberé? Terminó con una... donde, sobre el acuífero guaraní, una reserva, la tercera reserva de agua dulce del mundo, no pueden habitar más extranjeros, no pueden ser más titulares de dominio. Estaba el benefactor de la humanidad, Tomkins, a 400 kilómetros de la base norteamericana del lado paraguayo, Mariscal Espigarribia. Por lo menos, con Néstor Kirchner y conmigo no iban a joder. Todo esto culminó cuando le pedí una gran conferencia de prensa de apoyo a los sectores, donde Néstor de Persona me llamó para felicitarme y darme un caluroso abrazo. Bueno, cuando necesite un secretario izquierdo, me avise. Para todos. Hasta mañana. Hasta mañana.